Alberto Cañas Escalante Nacido en San José, aprendió a leer a los tres años gracias a la ayuda de su hermana. Su formación inició en el edificio metálico, su educación secundaria en el Liceo de Costa Rica, donde se graduó en 1937, estudió Derecho en la Universidad de Costa Rica y se graduó como abogado en 1944 al presentar una tesis que trataba sobre partidos políticos. Un hombre extraordinario, un hombre de los que ya casi no hay en este país, donde integralmente tiene un montón de cosas, un hombre transparente, honesto, preparado, intelectual, con una gran experiencia y don Alberto Cañas, pues sin duda alguna es uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia costarricense. Era un hombre extraordinariamente inteligente, extraordinariamente inteligente, pero además que sabía de todo a profundidad y que le gustaba compartir el conocimiento que tenía. Beto tenía un problema en la garganta, entonces era una voz, cascada, river, y por eso mucha gente creía que era furibundo, que no tenía nada, era un bollo de pan. Un hombre muy, además muy decente, un caballero en todo sentido. Pertenece a la misma generación de Rodrigo Facio, Carlos Monge, Gonzalo Facio, Jorge Rosy Chavarría, Daniel Uduber y Hernán González. Estuvo unido ideológicamente al grupo de intelectuales que después de la revolución del 48, cambiaron la fisonomía política costarricense. Don Alberto Cañas fue un hombre que perteneció a una generación muy importante en Costa Rica, que vale la pena que las nuevas generaciones ingresen al lugar que quieran de internet a conocer algo de ellos. En la política, que siempre fue un gran luchador, cuando estuve en la asamblea legislativa, y lo que yo puedo recordar de él era eso, una persona que siempre luchó por la verdad, porque las cosas se hicieran como tienen que ser. Él era una persona muy honesta, que vino a inculcar valores y principios en la política de este país. Una persona justa que diga, bueno, esto es por aquí, aquí, esto se hace así y se hace así. Marcó a una nueva Costa Rica y uno quiere ver a Don Alberto como un hombre que estuvo en ese momento dando ideas, actuando en función de esas ideas, y como cuando él consideró que el Partido de Liberación Nacional había abandonado esas ideas fundamentales en las que él creía y por las que él había trabajado. Se pasó al otro bando. Y vean lo que es la historia, el Partido de Acción Ciudadana, ahora con Luis Guillermo Solís, adquiere una fuerza desproporcionada a lo que la gente se imaginaba que podía ser. Su preocupación por las cuestiones sociales lo impulsó a ingresar al Centro para Estudios de los Problemas Nacionales y a desarrollar carrera en el periodismo. Don Otilio se lo cedió al centro, entonces se turnaban. El primero fue Rodrigo Facio, después fueron así, y Beto Cañas. Estuvo un mes de director y después venía Roberto Fernández, y después fue en el diario de Costa Rica, el tiempo pre-revolucionario, digamos pre-eleccionario. Fundó y dirigió el diario La República en 1950, y más tarde se hizo cargo del Excelsior, el periódico de la vida nacional. Lo primero que yo supe de Don Alberto Cañas fue a través de unas, por medio de unas siglas que aparecieron en el periódico, unas siglas que se referían a mí, porque él estaba en la República, cosa que yo no tenía muy claro, yo no estoy seguro de que yo lo sabía. Cuando tenía 19 años yo escribí un cuento manuscrito, y lo mandé a la República, así manuscrito, en un padernito, con casi ninguna esperanza de que lo fueran a publicar. Había una página dominical literaria en el periódico, y un día, un domingo, para mi sorpresa, apareció el cuento, y traía un comentario pequeño en el encabezamiento. Ese comentario estaba firmado por unas siglas, solo tiempo después supe que lo había hecho él. Y claro, cuando ya me enteré de que había sido él, entonces me sentí muy estimulado para escribir más cuentos, porque eso era una cosa que hice yo sin mayor aspiración. Fue embajador de Costa Rica en las Naciones Unidas desde 1948 hasta 1949, durante la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue presidente de la Asociación de Periodistas en 1952. Fue viceministro de las Relaciones Exteriores de 1955 a 1956. Diputado por San José, jefe de fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional de 1962 a 1966. Estuvo al frente de la Editorial Costa Rica desde 1960, y por varios años, presidente de la Asociación de Escritores. Como director de la Editorial de la Universidad, participé en la decisión de la Comisión Editorial de publicar sus obras completas. Pero cuando se lo comuniqué, él me dijo que, bueno, que a eso tomaría tiempo, que lo hiciéramos con calma, pero que sí le gustaría que fuera esa editorial la que publicara su libro 80 años, no es nada, que es algo así como memoria, la memoria de San Alberto Cañas. Y desde luego me complació mucho hacerlo. Fue un libro muy exitoso editorialmente hablando, es decir, hubo que rápidamente hacer una reimpresión. Y algunas de sus obras se publicaron ahí ya, dentro del marco de la idea de publicar finalmente las obras completas. Yo supongo que ese proyecto se retomará ahora. De 1970 a 1974, fue el primer ministro de Cultura, Juventud y Deportes. Durante su administración, desarrolló una labor editorial de rescate de los valores culturales y literarios costarricenses. Fue el fundador de la Compañía Nacional de Teatro en 1971. Entre sus muchos cargos, se encuentran haber sido profesor de teatro de la Facultad de Ciencias y Letras, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, de la cual fue además promotor y creador. Él creó un grupo que iba por todo el país, dando presentaciones. Y para él eso era fundamental para que se desarrollara un sentido artístico en la población costarricense a nivel nacional. Empezaban en Guanacaste, iban a Cañas, iban a diferentes lugares. Terminaba en San José. Él era director de la Escuela de Artes Dramáticas y simultáneamente un caso muy particular que se permitió, decano de la Facultad de Bellas Artes. Era a la vez decano de una facultad y director de una de las escuelas. Eso no es una cosa que esté establecida en el estatuto. Pero ahí había una circunstancia particular que el Consejo Universitario lo aceptó que así fuera. Alberto era un artista. Alberto no solo era un escritor de novelas, escribió mucho teatro y escribió hasta poesía. Y a él no le gustaba que yo contara que él había escrito poesía, porque sí, sí escribió poesía. Pero cuento, novela, teatro, yo creo que no se quedó en ningún área de la cultura que él no se hubiera involucrado. Fue autor de la famosa columna periodística Chisporroteos, que duró más de 40 años tocando temas de actualidad nacional y haciéndole quedar como uno de los formadores de opinión más respetados del país. Chisporroteos comenzó cuando una conferencia de la OEA aquí en Costa Rica, el grupo venezolano, que eran muy amigos todos de Beto en ese entonces, lo contrató para que sacara en el periódico una columna que se llamaba Chisporroteos de la conferencia. Y eran realmente comentarios que favorecían a la delegación venezolana. Había un gran conflicto entre la delegación venezolana y la delegación cubana. Y entonces esa columna pues le sacaba bastante pilo a esa discrepancia. Posteriormente, cuando terminó la conferencia, yo estaba en la prensa libre con Andrés Borracé. Pues no era ni su director ni nada, simplemente tenía una cierta influencia con Andrés y entonces le recomendé que volvieran a tomar la columna de Beto Cañas de Chisporroteos. Y a Andrés le pareció muy bien. Y entonces se tomó y se empezó en la prensa libre. Chisporroteos es una columna, o era una columna que él interpretaba magistralmente, donde la sorna, la fisga, al estilo de don Alberto Cañas, se evidenciaba en esta columna en el periódico La República. Una columna que valía la pena leer, además era de lectura obligatoria. Era una obligación completa cada vez que él escribía, porque tenía una pluma muy, pero muy fina. Fue presidente y miembro permanente, junto a otras 20 personalidades literarias, de la Academia Costarricense de la Lengua. En la Academia Costarricense de la Lengua, a mí me nombraron generosamente miembro de número de la Academia siendo el presidente de la Academia. Y ya llevaba muchos años, desde los 60 era miembro de la Academia Costarricense de la Lengua. Y en algún momento me tocó ser secretario, lo que llaman secretario perpetuo. No tan perpetuo, porque después renuncié, pero, de la secretaría. Trabajamos juntos. Él era presidente y yo secretario. La Academia de la Lengua no tenía sede. Entonces, a mí me nombraron director de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Y con ese motivo, estando yo en la dirección, se creó la librería universitaria. Que es una librería dedicada, básicamente, a manejar libros costarricenses. Y esa librería tiene un salón, una sala de conferencias, pequeña. Entonces, la utilizamos como sede de la Academia durante bastante tiempo. Antes nos reuníamos en la sede de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Era un poco, por así decirlo, huérfana la Academia de la Lengua en ese periodo. Llegó a la Asamblea Legislativa como presidente en 1994. Miembro fundador del partido Acción Ciudadana, del que sería presidente e integrante de su comisión política. Una de sus últimas apariciones fue como presentador del programa Así es la Cosa, en Radio Monumental y Canal 2, junto con Fernando Durán y Álvaro Fernández. Así es la Cosa, ese nombre lo puso Memo Villegas, de Hochmeister. Cuando empezamos con el programa, Memo trajo un disquito, que es el que todavía se utiliza, de tararira, mejor no canto, porque don Alberto se enojaba cuando yo cantaba, me regaña. Y entonces empezamos a conversar, yo creo que usted estaba ahí, sobre cómo le poníamos. Y Memo Villegas dijo, así es la Cosa, como diciendo, ya está bueno. Y entonces, bueno, buen título, así es la Cosa. Y se quedó así, así es la Cosa. Cuando murió el otro lajuelense, Guillermo Villegas, de quien yo fui muy compinche, bueno, somos del mismo barrio, fuimos del mismo barrio de la Juela, don Álvaro, don Alberto, me sugirieron que hiciéramos un programa de homenaje a Memo, y yo lo hice con mucho gusto. Después se les ocurrió que por qué no seguía, y ahí quedé yo encarrilado. Cada programa, y así es la Cosa, que se graba, que grabábamos, era una gran experiencia, un gran aprendizaje. Escucharlo a él era muy satisfactorio. Me siento, vieras, que muy orgulloso de haber compartido con él estos últimos años el programa, y así pude conocerlo también como persona, porque mucha gente lo catalogaba como muy de mal humor, de una persona inaccesible, y no, no, todo lo contrario, como les digo, él, sumamente amable, siempre muy cortés, jocoso, tenía sus bromas ahí en el programa, y como te digo, él, cada programa era un aprendizaje, una experiencia muy, muy, muy bonita. ¿Desde cuándo La Juelita se llama La Juelita? Desde que criaron a la juera, la cerquieron el mismo día. ¿De verdad? Se ha metido el otro. No, no, pues... ¿No es la hija? No, usted sabe que estoy a punto de creérselo... No es la hija, es la juera. Estoy a punto de creérselo, porque el famoso mapa de Oersted, que data de 1852, aparece a La Juelita ya. ¿Y aparece a La Juela? No, por supuesto. No, es que a La Juela no fue fundada en 1800, decís vos. Sí, sí, sí. El mapa este... No, no, es que a La Juela fue fundada en 1796, creo. Ya no me acuerdo. Pero sí. A La Juela la tuya. ¿Qué es curioso? Bueno, en 1852 se publicó ese mapa. Para mí, sí, termina, terminaba el pensamiento. Termina, terminaba el pensamiento. Se publicó y entonces ahí aparece ya a La Juelita. Entonces dice, mira, qué antigua es esa mimesis. Vos sabes que a mí una de las cosas que más me han dado que pensar y que estudiar y que averiguar, el estudio que usted quiere es a La Juela. ¿Cómo? A La Juela. La ciudad de La Juela. Es digna de admiración, entre otras cosas. No, 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 no es por admiración, es por curiosidad. Bueno. ¿De dónde salió? ¿Quiénes la fundaron? ¿De dónde venían? Ah, bueno. Carlos Meléndez... Fíjate que en La Juela hay una cantidad, los apellidos de La Juela no aparece en si no. En las actas de independencia aparece tal vez un soto. Pero ahí abunda el soto. Bueno, bueno, pero te estoy diciendo que esas cosas que a mí me han preocupado, me han dado que pensar. ¿Quiénes fundaron a La Juela? No hay, en los apellidos de La Juela, Soto, Solera, Alfaro, no están en el Cartago Colonial, no están en el San José Colonial. Están ahí, llegaron ahí. ¿De dónde venían? ¿Quiénes eran? Bueno, eso debe estar. Pero no aparecen estos apellidos, no aparecen en los primeros años de independencia. Ah, ya. No aparecen, no. Pasó este y este y este suceso en tal fecha, qué sé yo, 1948, un poquito más adelante, un poco, un poco más para atrás. Y él decía, no, la historia no es así. Esto y esto pasó porque estaba fulano, estaba sutano y los hechos pasaron de esta y esta y esta forma. Coincidíamos, disputábamos en el programa. Ya eso nos consolidó una amistad, ¿verdad? Él, yo creo que disfrutaba enormemente las grabaciones de Así es la Cosa porque era como venir y expresar todo lo que él sentía y podía sentarse ahí con don Álvaro, con Fernando y hablar como él quería hablar, ¿verdad? Aquí nadie, nunca se le censuró, nunca se dijo, mire, don Alberto, no diga esto. Siempre dijo las cosas como tienen que ser, ¿verdad? El cuento benedético, estamos en el canal de Panamá. Eso es buenísimo. Es el tipo más conversador que yo he visto. O no solo leerlo se da uno cuenta de qué es como... O no tiene más bien callado, pero hombre, lo era inteligencia. Sí. ¿Qué te dijo en el canal de Panamá? ¿Qué? Esa anécdota muy bonita. Te van a... te estás jugando la vida. ¿Yo? Me dijo. ¿Qué te dijo? Ah, ya, ya, ya. Te estás jugando la vida porque estás metiendo a un comunista a inspeccionar el canal de Panamá. Si todos los comunistas fueran como... yo me hubiera hecho comunista. No, yo le conté que yo... Es que, ¿qué hombre más...? Sí, yo escuché algo... Y después los comunistas lo trajeron aquí en una... Y los comunistas... No, no, no. A mí me consta que los promotores de esa visita lo escondieron, evitaron que lo viéramos. Para que no se caminara. No, no sé qué les pasó a nuestros comunistas. Es realísimo. Celos. De Benedetti yo les conté una vez que... Yo escuché a un comandante en jefe del ejército colombiano explicar a tu una audiencia grande. Que para él el mejor... el más grande poeta latinoamericano viviente era Benedetti en ese momento. Y me costaba creerlo. Ay, babe, tranquilo. Sí, sí, sí. Sí, fíjate. Es que la... No hay... no ha habido un escritor al que uno haya leído con tanto gusto como Benedetti, ¿verdad? Me recuerdan ustedes al inicio estaba Guillermo Villegas Ofmeister que era un colega, también un periodista que ya murió de Alajuela. Todo un personaje conocedor de la historia con una pluma muy simpática que a la final junto con don Álvaro y con don Beto hicieron un trío lindísimo. Así es la cosa vino a revivir o a recuperar la radio que estaba siendo abandonada y perdida a nivel de producción. Y Radio Monumental dio ese gran paso donde un programa de esta magnitud evidenciaba la cultura, recordaba todas las experiencias de muchos años atrás. Por eso en los programas uno disfrutaba mucho escuchar esa otra parte de la política, ¿verdad? Que no todas las veces se dice a la prensa. Al principio la gente decía, no, 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 ese debate de ideas entre tres personas grandes no va a ser, no va a pegar. Y no solo pegó, sino que le encantó a la gente y le gustó también a la gente joven. Solamente tres personas muy bien fundamentadas, muy bien preparadas y tal vez de la misma época podían evidenciar a nuevas generaciones o podían traer a nuevas generaciones y que nosotros conociéramos de lo que se vivía antes. Yo incluso una vez dije o les decía a ellos que esos programas de así de la cosa era como para ponérselos a los estudiantes y escucharan la historia de una forma diferente, una forma amena, una forma menos aburrida a como las enseñan en los colegios, a veces solamente como para pasar un examen y nada más. Él hablaba de Don Pepe, hablaba de toda la historia de esa del 48 de una forma que pocos la conocen, ¿verdad? Entonces era como agarrar esos programas y ponerlos ahí en las aulas para que los estudiantes se deleitaran oyendo eso. Si fuera el 11 de abril lo quemamos, ¿verdad? Quemamos el mesón. Puchica, qué increíble, yo supe muy viejo que el mesón de guerra es que era una casa de un viejo guerra. Pues sí, pero viejo yo toda la vida, perdón, toda la vida había supuesto. Pero de adulto maduro, ¿verdad? Bueno, maduro, yo había, maduro, yo no quiero ese apellido para nada. Yo siempre había supuesto que el mesón de guerra era un mesón de guerra, pero no del señor guerra, sino que era donde estaban de veras. Bueno, yo eso sí te aseguro que lo sé desde... Desde el chiquito. ...garajete, como dirían a la escuela. Y bueno, siempre me daba, me causaba una cierta sonrisa, por lo menos, el oír que había quienes se confundían a ese punto. Era un apellido. Sí, pero yo nunca lo supe, desde niño, ni nada. Acordate, yo como que siempre supe que el mesón de guerra era un señor. Es que vos eras mucho más maduro e inteligente que yo. Porque, claro, nunca me plantee por qué se llamaba mesón de guerra. A uno le da muchas ganas de imaginarse que era un lugar... Un mesón de guerra. Sí, donde había armas y cosas. Exactamente, exactamente. O un mesón doré. Ese no. Pero... No se hacían cosas. Pero un mesón no es mesón. No quemaban el mesón. Un mesón en español es una posada. Sí, 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 sí. Mesonera. Términos que van desapareciendo del lenguaje cotidiano. Ya no se dice mesón, ya no se... En las viejas novelas... Te moriste de risa cuando hice la confesión. Lo cual se confirma lo que yo he venido diciendo. Yo siempre me he reído de eso. Valeo la mente. No, no, yo hago una confesión paladina de que así es. No me dejaron hablar. Toda mi vida. ¿Perdón? Ustedes dos, hoy, por primera vez, no me dejaron hablar. ¿Cómo? Si no has hecho más que hablar. ¡Ay! No, me confieso que sí, que... Pero era la frase que me iba a hacer porque... ¿Cuál frase? La que iba a decir. Pues decíla. No, porque es una mala crianza. Ah, qué dicha, entonces. Ah, bueno. Es que ya me cabríe. Incluso para don Alberto, como le decía ahora, él era indiferente estar en radio o en televisión. Entonces él, para ustedes del canal, se dieron cuenta que él llegaba y se sentaba y ni le pone cuidado a la cámara, simplemente hablaba. Y para muchas personas, el atractivo era a don Alberto Cañas, ¿verdad? Entonces, más bien, tuvo un agregado bueno ahí al programa, la llegada del canal. Para nuevas generaciones que no conocían y no sabían de la existencia de Alberto Cañas, fue fundamental. Porque los padres, pues obviamente se lo comunicaban y le contaban a los hijos. Ese es don Alberto Cañas. Y ya le contaban quién era él o quién fue en este país en ese momento. Entonces, la gente al escuchar a ese nuevo personaje que nunca en la vida terrible lo habían conocido, ya empiezan a meterse en su mundo. Empiezan a conocerlo, empiezan a conocer su inteligencia, sus dotes de laboratoria, que era fundamental. Era una persona muy, pero muy preparada en ese sentido. Y pues esas nuevas generaciones empiezan a conocerlo, a darse muy respetable de parte de todo lo que él decía. Y prácticamente Canal 2 fue el que lo expuso en la plataforma de la televisión, no solamente aquí, sino también que la gente la podía ver a través de redes sociales o de internet fuera del país. Pero don Beto, no me van a negar ustedes, que don Beto siempre llevando aquella chispa que encendía la discusión. O sea, él sabía, pero cuando la cosa se ponía un poco bajona, un poco aburrida, él encendía siempre la chispa. Y siempre defendía ideas nuevas y diferentes a pesar de la edad que tenía, ¿verdad? De 93, 94 años lo vi. Yo decía, ¿cómo hace para actualizar e innovar también aportes al pensamiento costarricense? Alberto Cañas Escalante, político, escritor, intelectual, académico, funcionario público y periodista costarricense. Don Alberto, usted es considerado una de las figuras más importantes de la vida cultural y política de Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. Toda una leyenda viviente y una de las mentes más lúcidas de toda la historia. Bienvenido aquí a Cita con Camellia, don Alberto Cañas. Bueno, muchas gracias por invitarme a venir aquí. Hacía muchos años que no venía. Exactamente, sí, exactamente. Pero yo soy un fan de ustedes, se los confieso. Me parece que este programa de ustedes es de los más originales y más simpáticos, más inteligentes que tiene este país. Y los felicito. Usted se va a Liberación Nacional, se une a un grupo y funda el PAC. Le pregunto, ¿por qué el PAC, don Alberto, con toda la experiencia que tiene y con las personas que ha tenido ahí, tan brillantes, no ha podido ganar la presidencia? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Pues que somos demasiado, es decir, somos demasiado honrados y en todos los sinvergüenzos no quieren votar por nosotros. Es decir, estar al pie de las pirámides de Egipto me cambió mi concepto de la vida y del mundo. Pensar que aquello tenía cuatro mil años de construido y que todavía la humanidad no sabía cómo las habían construido. Es decir, que estamos equivocados en cuanto a creer que el mundo éramos nosotros. Fíjense ustedes que toda la sabiduría, toda la ciencia de los egipcios se perdió con el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Y todavía no hemos logrado aprender ni la mitad de las cosas que ellos sabían. Estar ahí le cambia a cualquiera su concepción del mundo. Mira, es que le confieso que ha sido una de las entrevistas que más me ha costado preparar. Porque estar de tú a tú con esa institución, con esa persona tan letrada, tan preparada, hay que estar muy bien documentado para poder hacer un tú a tú con él y preguntarle cualquier cosa y ser preparado ante cualquier respuesta que él pudiera en cualquier momento repreguntar. Entonces, me llevo esa gran experiencia, ese gran honor de haber por lo menos compartido un rato de micrófono con él y fue una entrevista donde se nos fue así y la pasamos súper bien, tanto nosotros como él. Entre sus múltiples galardones se encuentra el Premio Magón de Cultura en 1976 y el Premio García Monge y muchos premios Aquileo Echeverría. Recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Estatal a Distancia y ha recibido la condecoración Comendador de la Orden de Liberación de España en 1951, la Gran Cruz de la Orden de Vasco Muñez de Balboa de Panamá en 1957 y la condecoración Estela de la Solidariedad Italiana de la Clase en 1959. Recibió el Premio Pío Víquez de Periodismo en el año 2012 en reconocimiento de su larga carrera como periodista. Yo era estudiante, Beto me llevaba 10 años, estaba en el Centro para Estudio de los Problemas Nacionales. Yo tenía un gran amigo, lo tengo todavía, todavía está vivo, que es José Luis Molina, que es Ada. y entonces un día conversando con él me dice vamos al Centro, ahí podemos oír por lo menos lo que están diciendo. Entonces empezamos a ir y ahí conocí realmente una relación de cierta amistad a Beto. Cuando don Alberto lo nombraron después de la Revolución del 48, director de la República y codirector era Roberto Fernández en segundo al mando. Entonces me llamaban para que cooperara y yo iba constantemente a escribir artículos y a juguetear de periodista. De ahí salió que en la misma República me llamara por unos días el cuentista particular de la República porque seguía publicando. Fuimos, yo digo que prácticamente inseparables porque nos involucramos en una serie de actividades entonces inclusive cuando yo tuve que salir a actividades diplomáticas y tal de alguna forma nos teníamos una relación con los tres y los tres éramos una troika Beto Caño y Roberto Fernández y González. Fue un contacto muy muy amistoso colaboramos mucho con colaboramos mucho con 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 Alberto se podía hablar de todo y se podía aprender de todo y él fue un profesor extraordinario habló de una historia de una Costa Rica muy viva de una historia muy viva además tenía una enorme facilidad para poder transmitir historia que a veces puede sonar aburrida e ideas un primazo en todo sentido y ahora el fin está cerca y así enfrento el final curto mi amigo lo diré claro voy a establecer mi caso de una historia de una historia que estoy certain a veces a life que está lleno he traveled each and every highway and more much more than this I did it my way Regres, I've had a few But then again, too few to mention I did what I had to do Saw it through without exemption I planned each charted course Each careful step along the byway And more, much more than this I did it my way Yes, there were times, I'm sure you knew When I fit off more than I could chew But through it all, when there was doubt I ate it up and spit it out I faced it all and I stood tall And did it my way I've loved, I've laughed and cried I've had my fill, my share of losing And now, as tears subside I find it all so amusing To think I did all that And may I say Not in a shy way Oh no, oh no, not me I did it my way For what is a man What has he got If not himself Then he has not To say the things He truly feels And not the words Of one who kneels The record shows I took the blows And did it my way Yes, it was That's my way